Yo lamento que Ubaldo Benavente, una persona que está en su puesto para promover la economía del Estado, esté metiéndose en algo social con el único interés de afectar a la ciudadanía, porque le están quitando su derecho a informar. Este es un tema entre particulares. Yo como afectada, hay un monopolio particular. No tiene por qué entrar en el Estado ni meter las manos para afectarnos.